Hola chicos y hola chicas que tal Estamos aquí en un nuevo video de GTA 5 Online Y como ven estamos en la nueva actualización Que han metido el DLC Arena War Y como ven tenemos este coche Que si vamos a internet Vamos aquí al anuncio patrocinado Tenemos que comprarnos el taller Que es lo que enseñó Estefanía antes Que se lo compró Quiste sea la cinemática Que podemos hacer lo de la Bueno no son misiones somos adversarios Creo que era Vale y tenemos estos vehículos Y el Dominator es el que se convierte En ese apocalipsis Son estos de aquí Y te los puedes comprar ya directamente Que están ya adaptados a la arena Y te cuesta pues ese dinero Y el Imperator O Imperator o como quieras decirlo Es el que tenemos ahora Se supone que es este Vamos a mirarlo bien No este es el otro A ver que coche es El Imperator Vale pero tiene como otras modificaciones diferentes Está guapísimo la verdad Muy 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 guapo No se si tiene Vale puedes disparar Osea no voy a disparar ahora Porque si no después nos lo puedo enseñar Podemos disparar Que se ve la La El puntito blanco Y no se si tiene algún otro Alguna otra cosa Los probamos antes Más o menos En la partida Y a ver Osea estéticamente Mola mucho Yo pienso que se puede tunear más Se supone ¿No? Porque tienes el taller Y puedes modificar las cosas En el taller Como no es mío No se los puedo enseñar Porque es de GTA Pero a ver Estéticamente está muy guapo Y sirve para las carreritas Y se ilumina Osea esas cosillas Que son los tubos de escape Supongo Lo que pasa es que los tiene a los lados No se cuanto de tuneado Lo tiene GTA Si está a tope o no Pero bueno Eso no lo vamos a mirar Porque no es un coche No vas a ser un coche de carreras Es un coche para Hacerlas Uy No quería atropellarte Para hacer las carreras Bueno carreras no Sino los modos esos Donde hay que destruir a la gente Puedes empezar a disparar a todo el mundo Pero me va a venir la poli Y no tengo ganas Osea que si quieren comprarse Este coche Como ven Uy Párate por favor No vamos a chocar en ningún sitio aquí Si quieren probar este coche O sea o comprarlo Es el Imperator Osea es este Que se convierte en esto Osea si lo compras Sería este Aunque claro La rueda no está Porque tienes que ir desbloqueándola Ves Vista previa de modificaciones A lo mejor no tienes todas las modificaciones Suficientes Para que llegue a tener la rueda esa delantera Que en este caso no la tiene Osea que no se los puedo mostrar del todo Pero está muy guay Y si lo quieres comprar ahora Pues te vale este dineral Pero supongo que si lo quieres tener así Poquito a poco Uy aquí no Es como dije antes Que el El Dominator Pues se puede convertir en estos cuatro Y lo desbloquea Según vi antes Osea jugando Vas desbloqueando como niveles Y supongo que esos son los niveles de modificación No lo sé Después haremos un directo Para saber Si es así Osea a la tarde Y a ver que tal nos va Y este es el coche Tiene como una Osea puedes apisonar aquí a todo el mundo Porque por la parte trasera Pues podemos reventar al coche A ver si nos ponemos detrás de este Osea yo quiero destruirte amigo Ves lo lanzamos Vale Esa es la primera Osea Aparte de disparar Tiene lo de Tener el disco ese ahí A tope Tiene otro nombre Es como No me sale ahora el nombre Pero vamos Que destruya a los demás Por detrás Por si se pega mucho Es en plan No te acerques a mi Que te reviento Y podemos disparar No quiero disparar ahora Pero bueno Está muy guapo De verdad Pues este es el Imperator Que ya saben Los pueden comprar Así tal cual O pueden Mejorarlo poco a poco Si tenéis dinero Pues obviamente Ya que están Pues se lo compran Pero si no Pues lo pueden ir mejorando Poco a poco Les podemos disparar Pero bueno Aquí no hay nadie Ahora mismo Y no pasa nada Así que este es el primer coche De los más guapos que hay De los que se pueden mejorar O ya comprar mejorados Y ahora os voy a seguir enseñando A los demás coches En los demás vídeos Así que este es el Primerito de todos Que se puede tunear Pero bueno Ya lo Lo veréis ustedes Porque claro No puedo Porque no es mi coche Y no puedo saber Cómo se puede tunear Y demás Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Voy a seguir subiendo los coches Para que los veáis uno a uno Y a ver cuál más os gusta Lo podéis dejar en los comentarios Y espero que dejéis un like Hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós